Música Aguántala, aguántala, aguántala Música Estamos, 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 estamos ¡Qué buena, Manuel! ¡Eso es, José! Bien, 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 bien Bien, bien, bien Ahora, Arón, ahora, Arón Que no te saques tanto, Arón Dale, dale, dale Ahora, 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 ahora Dale, dale, dale Dale, que buena, Miguel Eso es Dale, Arón, dale, Arón, dale Dale, Arón, dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Qué buena, qué buena Bien, señores, qué bien Bien, bien, bien Ahora, sí, ahora, sí, ahora, sí, Fami Fami, Fami Buena, buena, buena Abrete, Fami, abrete, Fami Abierto, abierto Más tranquilo Tranquilo, Johnny, tranquilo Tranquilo, Johnny, tranquilo Aguántalo, Johnny, aguántalo Bien, Juanmi, bien, llegado Juanmi, bien, llegado Juanmi Buena Qué bien, señores Qué bien Qué buena Qué bien, Jalá Qué bien, señores Qué bien Para afuera, calá Muy bien, chaval Muy bien Muy bien Ahora, sí Bien, Miguel Bien, Miguel Abierto, Capito Abierto Sigue, tú con él Una vez que te sigue Ya no te vayas bien Una vez que te sigue Porque te han hecho la cobertura Vale Vamos arriba Muy buena, Miguel Dale, dale, dale Dale, dale, britán Bien Buena Buena, Buena, Dale Juanvi, Dale. Gracias. ¡Casinto tú, Jacinto! ¡Casinto tú, en la barrera! ¡Johnny! ¡Barrera, que salga el trillero! Coron Stew, ¿Vamos? ¡Barrera, hoorra! Para ahora, Jacinto. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ayuda, Juanmi! ¡Que bien, Juanmi, que bien, Juanmi! ¡Aguanta, cala! ¡Bein, cala! ¡Que bien, cala! ¡Que bien, cala! ¡Que bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Buenísimo! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, muy buena! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera!